¡Suscríbete al canal! Para cantarte llanerita, ay llanerita, he compuesto este pasaje Para cantarte llanerita, ay llanerita, he compuesto este pasaje Brotó de mi pensamiento cuando hallé en los bajonales Una tarde de verano, el viento de los palmares Cantaba triste al comprender mi sentimiento Brotó de mi pensamiento cuando hallé en los bajonales Una tarde de verano, el viento de los palmares Cantaba triste al comprender mi sentimiento Aunque lejos yo me encuentre, lejos de ti Tú bien sabes que te quiero Aunque lejos yo me encuentre, lejos de ti Tú bien sabes que te quiero Si fui tu primer amor, también yo seré el postrero Aunque haya muchos caminos, uno solo lleva al cielo Es el amor que te tiene este llanero Si fui tu primer amor, también yo seré el postrero Aunque haya muchos caminos, uno solo lleva al cielo Es el amor que te tiene este llanero ¡Eso! ¡Gracias! 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 No me olvides llanerita, ay llanerita, porque sin tu amor me muero Vivir sin tu amor es tanto como quitarle al vaquero, rejo, caballo y sombrero O el aroma del mastranto, como secarse el agua de los esteros Vivir sin tu amor es tanto como quitarle al vaquero, rejo, caballo y sombrero O el aroma del mastranto, como secarse el agua de los esteros